Vamos ahora a hablar de estrategia y además de estrategia ágil. Y dentro de estrategia vamos a hablar de modelos de negocio y de estrategias de acción. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que, como decíamos en el vídeo, con un caso de los que de verdad dejan huella. Os he traído el ejemplo de Uber para analizarlo no como un caso paradigmático y de éxito en el que todos nos tengamos que fijar de la economía colaborativa, sino para ver dónde Uber está metiendo la pata, dónde Uber está perdiendo dinero, por qué está perdiendo dinero y dónde otros le están quitando las judías, dónde otros le están ganando. Y para eso vamos a empezar analizando cuál sería el modelo de negocio de Uber desde el día cero, para luego entrar a detallar un poquito más. Y evidentemente lo vamos a hacer con el Business Model Canvas, con esa herramienta ágil que nos permite trabajar, diseñar e iterar de manera visual nuestro modelo de negocio. Y aquí la tenemos. Tenemos a Uber con la plataforma de Uber en el centro, que de momento no sabemos qué es. Sabemos que ahí hay algo, que tiene que hacer algo, pero no sabemos qué es. Y vamos a empezar por la parte de la derecha, donde siempre recomiendo comenzar. Y es por el segmento de mercado. ¿Quién es el cliente objetivo? ¿Quién es el cliente fundamental de Uber? Bueno, pues desde luego tendríamos que hacer esa labor de enfoque en plan francotirador y por comportamiento. Diríamos que es una persona que probablemente es un usuario habitual de las tecnologías, de las tecnologías móviles, que tiene un smartphone con plan de datos, que probablemente ya en el pasado ha adquirido productos, ha realizado compras por internet, que incluso es una persona que necesita desplazarse. No sé si tiene coche o no tiene coche, pero básicamente para empezar podríamos definir un foco de cliente con esas características. ¿Cuál es la necesidad que tenemos que satisfacer? ¿Cuál va a ser la propuesta de valor clave que tenemos que satisfacer de esta persona? Bueno, pues vamos a proporcionarle un desplazamiento a un precio competitivo, pero sobre todo un desplazamiento de calidad, seguro y con un cierto valor añadido. De momento nos vamos a quedar ahí, no vamos a profundizar más. Sabemos que esa propuesta de valor se la vamos a llevar a estos clientes a través de una serie de canales, que son canales digitales, canales electrónicos de nuestra propia plataforma y de una serie de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Y que una vez los hayamos adquirido como clientes, nos relacionaremos con ellos de una manera también digital y además automatizada en ambos casos. A través de una manera digital y automatizada. Para poder ofrecer este transporte económico y accesible necesitamos una serie de recursos clave, que indudablemente son nuestra propia plataforma digital, van a ser los vehículos y por supuesto los conductores. Insisto, estoy poniendo la foto de lo que sería un modelo de negocio de una empresa a día de hoy tradicional que lo que quiere ofrecer es este tipo de servicio. Un servicio que debería estar acompañado de una serie de actividades de administración y de mantenimiento de esa plataforma y además de determinadas acciones de marketing. Bien, esto nos va a suponer una serie de costes. Costes a nivel de plataforma, costes a nivel de la adquisición de esos vehículos, costes del pago de salarios de los conductores, costes de acciones de marketing y de administración de esa plataforma y frente a ello, pues de los segmentos de mercado lo que vamos a hacer es recibir una serie de ingresos. Bien, aquí lo que estamos viendo, lo que estamos viendo sería el modelo de negocio de una empresa de transportes tradicional. Pero Uber, sabéis perfectamente, que ha dado un paso más. ¿Y qué es lo que ha hecho? Tratar de escalar y optimizar su negocio, ¿cómo? Eliminando aquellos recursos clave que más coste le supone. Y en este caso no son ni más ni menos que los vehículos y los conductores. ¿Cuál es la primera técnica para poder conseguir esto? Pues ni más ni menos que externalizar estos recursos para que dependan de terceros. Es decir, nos llevamos estos recursos de la caja de recursos clave a la caja de aliados, que sea un tercero los que nos proporcionen estos recursos. Inmediatamente después, los costes asociados se van a ver reducidos. Pero Uber no se queda ahí. Ya sabéis que da un paso más y lo que hace es aplicar una táctica, una táctica estratégica, una técnica estratégica, perdón, que lo que permite es que esos recursos no sean proporcionados por un aliado, sino por alguien que genera valor. Por un tercero que además se convierte en cliente. Es decir, nos llevamos a los conductores y los vehículos a la caja de segmento de mercado y en este caso lo que tenemos son personas, conductores con vehículo, que lo que nos proporcionan de manera gratuita es ese recurso, que es el vehículo y el conductor. Pero evidentemente a cambio de una nueva propuesta de valor que tenemos que proporcionar y es el acceso a qué? A gente que necesite servicio, servicio de transporte. Como veis, en este caso, hemos eliminado los costes variables, los costes subrogados a un aliado de coches y de conductores a cambio de una pequeña, de un pequeño coste, de una pequeña comisión que deberemos pagar a los conductores que ofrecen su servicio de conducción y sus coches. Y esta es la foto, este es el modelo de negocio de Uber. Y diréis, bueno, fantástico, esto pues ya más o menos me lo podía saber. Pero, ¿qué pasa cuando ponemos este modelo de negocio en acción? ¿Qué pasa cuando ponemos este modelo de negocio en marcha? ¿Qué pasa cuando Uber se lleva este modelo de negocio a China? Pues que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar no sólo el modelo de negocio, sino la táctica y la estrategia para poder convertir este modelo de negocio en una realidad. ¿Y cómo hacemos eso de manera ágil? Bueno, pues indudablemente no lo podemos hacer con el plan de marketing o el plan estratégico tradicional. Necesitamos utilizar otro tipo de herramientas. Sobre todo, si nos pasa como le pasa a Uber. Y es que al salir ahí fuera, al salir a China, nos encontramos que no estamos solos. Nos encontramos que hay una compañía que está compitiendo con nosotros. Y no es ni más ni menos que Didi Chuxin. ¿Cómo trabajamos a la competencia? ¿Cómo trabajamos la estrategia? No lo podemos hacer desde el Business Model Canvas. Pero es ahí donde nos va a ayudar muy mucho el plan de vero. Y vamos a ver cómo. Tenemos un modelo de negocio y lo que vamos a hacer es aplicar la regla de conversión directa del modelo de negocio representado en el Business Model Canvas al tablero de batalla del plan de vero. Y aquí la estáis viendo en pantalla. Esta es la regla de conversión, una regla automática y muy sencilla, que nos permite llevar a esto que estáis viendo, nuestro tablero de batalla del plan de vero. Un tablero de batalla en el que veis ya una serie de secciones. En la parte superior veis una casilla, que es la casilla del héroe, que es la que representa a la empresa. Como veis, esto es un tablero gamificado. Para los que no conozcáis el plan del héroe, deciros que lo que tenéis aquí delante es una herramienta gamificada, que utiliza la metáfora de la historia clásica de héroes y villanos para permitirnos trabajar con un lenguaje común y de una manera muy ágil nuestra estrategia de diferenciación y nuestra estrategia de memorabilidad. Aquella que nos va a permitir crear un recuerdo en la mente de nuestros clientes. Luego vemos ejemplos, además de neuromarketing, trabajados con esta herramienta. Lo que quiero que veáis en la parte de arriba es la casilla del héroe. Y esa representa a Uber, nuestra compañía, la compañía en la que estamos trabajando. Y quiero que veáis que hay una serie de competencias en base a la experiencia, una serie de poderes innatos, cosas que tenemos, tenemos una plataforma, tenemos dinero soportado además por ciertos inversores y no tenemos ni coches ni conductores, pero tenemos terceros que son los que nos proporcionan, nuestros conductores asociados y coches. ¿Quién es nuestro cliente objetivo? Nos vamos a la parte de arriba a la derecha, la parte de la misión. Nuestro cliente objetivo son personas con necesidad de realizar desplazamientos, que disponen de un smartphone con plan de datos y que no tienen miedo a contratar servicios por internet. Veis que estamos yendo a determinar un cliente por comportamiento. Aquí no he profundizado mucho más porque no me quiero centrar en esta parte, sino que quiero centrarme en la parte de la batalla, en la parte estratégica. ¿Y cuál es nuestro mantra? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son las necesidades que vamos a satisfacer en nuestros clientes? Pues ni más ni menos tenemos que ser capaces de facilitar un desplazamiento accesible, seguro y con garantía. Y como os decía, tenemos un competidor, tenemos en este caso un villano con ciertos poderes y debilidades contra el que tenemos que luchar para ser capaces de definir una estrategia de acción que nos permita convertir nuestro modelo de negocio en una realidad. Y además de una manera muy concreta y aterrizada. Entonces, cogemos a Didi Chuxi y empezamos a analizarlo. Y vamos a ver qué poderes tiene. Y estos son los poderes que podemos extraer en base a los datos publicados de esta compañía desde septiembre de 2015. Y vemos que esta empresa tiene un 80% en China del mercado de los coches personales, es decir, coches personales que ofrecen este tipo de desplazamientos. Tiene un 99% del mercado de los taxis. Está ofreciendo a los conductores asociados el pago de subsidios, es decir, una comisión adicional cada vez que se realiza un desplazamiento. Y además está subvencionando las carreras, los desplazamientos a los viajeros con determinados cupones y descuentos. ¿Cómo me enfrento a esto? Porque yo puedo tener un modelo de negocio, pero a la hora de llevarlo voy a tener un competidor que me está haciendo mucho daño y que además es líder en el mercado. ¿Cómo defino de manera ágil una estrategia? Pues con el tablero de batalla del plan de ley. Entonces quiero que veáis que lo que vamos a hacer es quedarnos con cada uno de los poderes del villano y pensar en la parte de la derecha donde aparece una P, una acción diferencial que la contrarresta. Así que si decimos, nuestro villano, nuestro competidor tiene un 80% del mercado de los coches personales. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para conseguir convertirme yo en el líder del mercado? Pero cuidado, de la noche a la mañana y con una acción estratégica concreta. ¿Se ocurre algo? ¿Podemos hacer algo? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Podéis utilizar el chat si a alguien se le ocurre algo para proponer ideas? A ver, ¿alguien se anima? Miradme aquí abajo. ¿No? ¿Ningún valiente? Evidentemente porque no podemos, no podemos de la noche a la mañana conseguir esto. Entonces, Uber lo sabe. Uber lo sabe y dice, bueno, por lo menos lo voy a intentar. Y lo que voy a hacer es enfocarme en el mercado de los coches personales. Y fijaros que para poder hacer eso, voy a, hay unos puntos marcados en negro que representan las competencias, los poderes que necesito utilizar para poder desarrollar en esta acción. En este caso, mis competencias en tecnología, en marketing, en gestión, en innovación, en disrupción, la plataforma de Uber. Necesito dinero y necesito conductores asociados. Eso sí, como resultado de esta acción voy a recibir un golpe en contra. Porque por mucho que lo haga, va a ser muy complicado simplemente haciendo esto, quedarme, competir, convertirme en líder en este mercado. Vamos un poquito más adelante. Nuestro competidor tiene un 99% del mercado de los taxis. ¿Qué hace Uber? Decir, bueno, pues yo en el mercado de los taxis no quiero saber nada. Yo ahí no voy a competir. Es decir, la acción estratégica es, no hago nada. El golpe es un golpe en contra. Pero bueno, a Uber no le importa porque puede seguir trabajando. Y fijaros que en este caso no estoy utilizando ninguna competencia, ningún poder. Seguimos con la siguiente acción. Pago de subsidio a conductores. Es decir, Didi Chuxin está pagando a los conductores, no una comisión, sino una comisión muy fuerte cada vez que hacen un viaje con un cliente. ¿Y qué hace Uber? Bueno, pues decir, si yo tengo que desbancar a Didi Chuxin del mercado, bueno, pues ellos lo que decidieron en su momento, es decir, yo también voy a pagar subsidios, pero voy a pagar incluso hasta tres veces el subsidio que se abona a los conductores. Es decir, Uber está poniendo dinero encima de la mesa para tratar de convencer a los conductores asociados que utilicen su plataforma y no la de Didi Chuxin. Pero insisto, con una acción tremendamente arriesgada basada en el dinero y en el uso de inversores. Evidentemente en este caso puede resultar un golpe a favor, es decir, un más, un golpe a favor frente a Didi Chuxin. Y vamos con el último de los poderes de Didi Chuxin. Subvención de las carreras a viajeros. Están pagando cupones de descuento para que los clientes potenciales utilicen Didi Chuxin y Nuo Uber. ¿Y qué hace Uber? Es decir, pues te copio. Yo también. Yo también voy a ofrecerlos. Con lo cual, en este caso, lo que estoy obteniendo es un empate. Dicho esto, quiero que os fijéis muy bien en esta estrategia. Esta es la estrategia representada en el tablero de batalla del plan del ERE que empezó a aplicar Uber desde que llegó a China. Una estrategia que está basada en dinero, inversores, en tratar de captar conductores asociados y sus coches mediante una acción estratégica clave, que es la única que va a mi favor, que es la de multiplicar por dos o por tres el subsidio a los conductores. ¿Qué es lo que ha pasado con Uber? ¿Qué es lo que ha pasado con Didi Chuxin? Pues lo que tenía que pasar, probablemente, que esta es una estrategia que no es diferencial, que no es memorable ni para el cliente ni para los conductores potenciales, para los conductores asociados, porque es una estrategia que está única y exclusivamente basada en una acción, que es la de multiplicar por dos o por tres los subsidios, que en cualquier momento me pueden copiar. ¿Qué es lo que ha hecho Didi Chuxin? Bueno, a finales de 2015 abrió una ronda de financiación por valor de 7,3 billones de dólares solo para China. 7,3 billones de dólares para China. Entre los inversores que decidieron poner su dinero, encontramos a compañías de la relevancia de Apple, con mil millones de dólares de inversión. El resultado de esa ronda de inversión ha sido que a día de hoy Didi Chuxin vale 28 billones con B de dólares y que además anuncia que dispone de 10,5 billones de dólares en cash, en efectivo. ¿Sabéis cuál es el valor de Uber en China? 8 billones de dólares. Es decir, solo el cash, solo el capital con el que cuenta Didi Chuxin para poder desbancar esta estrategia es superior a todo el valor de mercado estimado de Uber en China. Con el consiguiente fracaso y pérdida de toda la inversión que ha realizado Uber a lo largo de este año. Son nada más y nada menos que 2.000 millones de dólares el dinero que ha invertido Uber y que ha perdido. ¿Por qué? Por lanzar un modelo de negocio probablemente de éxito, pero con una estrategia equivocada, con una estrategia de error. En el último momento Uber ha tomado una decisión y ha sido la de vender su compañía a Didi Chuxin a cambio de un, no recordarás si es un 20 o 30% de la accionalidad de esta nueva empresa. O lo que es lo mismo, frente a la opción de Didi Chuxin tiene el 80% del mercado de coches personales, en lugar de decir nosotros también lo que hacemos es, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Que es al final la estrategia por la que opto. Pero ¿esto es lo único que podríamos hacer? ¿O podríamos trabajar una estrategia diferente? Por supuesto que sí. Y es además lo que está haciendo una compañía como Carin en Oriente Medio. Y está desarrollando una estrategia, en este caso, para desbancar al que es el líder de la oferta de este tipo de servicios en Oriente Medio. Y no es ni más ni menos que Uber. Así que vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ya lo que estáis viendo en pantalla es el tablero de batalla que representa como héroe a Carin. Una compañía que se destina al mismo cliente de Uber para facilitar la misma propuesta de valor que Uber, un desplazamiento accesible, seguro y con garantía. Y que cuenta con una serie de competencias que son más o menos similares a las de Uber. Con una diferencia. Y es que en este caso, en la sección de cosas que tienes, y os hago que parpadeen, Carin dispone de una cartografía especializada que no dispone Uber de la zona de Oriente. Y además es una cartografía que aporta muchísimo valor. ¿Por qué? Porque la cartografía estándar en determinados países, de Arabia, de Pakistán, etcétera, etcétera, no tiene la precisión suficiente para poder posicionar en determinadas calles. ¿Qué es lo que hace Carin para pelear con Uber? Competir con él, luchar con él como villano. Cogemos a Uber, tomamos a Uber y analizamos sus principales poderes y debilidades. Y vemos que Uber, en el mercado objetivo al que vamos, es un líder internacional. Tiene una gran capacidad de innovación. Está realizando pago de subsidios a conductores. Está subvencionando a los clientes las carreras. Pero, por contra, hay ciertas debilidades que podemos analizar. Y que Uber podía haber, a lo mejor, analizado de Didi Chupsi. Y que no hizo. Como, por ejemplo, que en el caso de Uber se requiere el alta de una tarjeta de crédito para poder registrarse. Que hay una falta de precisión en la geolocalización. Que no es posible reservar un vehículo, no para ahora. O sea, solo es posible reservarlo para ahora y no para dentro de dos horas o para dentro de dos días. Que solo permite trabajar con coches estándar, utilitarios. Y que no hay coches que estén especializados para actos para niños. No hay coches para niños. Así que nos vamos a la batalla. Y Karim empieza a pelear. Y dice, Uber es líder internacional en la facilitación de desplazamientos de manera accesible y segura. ¿Qué es lo que hace Karim? ¿Competir a nivel internacional? ¿Puedo conseguir ese posicionamiento a nivel internacional? No. ¿No? Hacemos un golpe lateral, un movimiento por el flanco. Nos vamos a enfocar en un mercado mucho más pequeño. Pero donde podemos ser potencialmente mucho más fuertes. Y es foco, foco, foco en el mercado de Oriente Medio. ¿Tenemos la capacidad de innovación de Uber? Probablemente no. Pero podemos tener una capacidad de innovación suficiente como para poder competir en el lugar, en el mercado que hemos elegido. Seguimos reenfocando la batalla. No donde lucha Uber, sino en un mercado concreto. Uber tiene pago de subsidios a conductores. ¿Qué es lo que hace Karim? Es decir, no me interesa. Yo no voy a entrar en esa batalla. Fijaros del caso anterior. ¿Y a dónde le llevó Uber cuando quiso competir con una acción estratégica diferente contra el Didi? Si en este caso Karim dice, no, yo no voy a entrar en este juego. No voy a invertir mi dinero en eso. Uber subvenciona carreras a los viajeros. Bien, yo también. Pero lo voy a hacer de manera puntual con cupones periódicos que voy a enviar de manera personalizada a determinados clientes. Probablemente aquellos que tengan un mayor uso de la plataforma o que considere que después de registrarse tengan un mayor potencial de convertirse en clientes durante mucho más tiempo. ¿Y cómo atacamos las debilidades? ¿Cómo machacamos esas debilidades? Fijaros, Uber requiere el alta de una tarjeta de crédito al inicio. ¿Qué es lo que hace Karim? Es decir, yo no. Yo solo voy a solicitar datos generales en el momento del registro y solo solicitaré la tarjeta cuando se confirme la primera compra. Y esto es un golpe positivo a los intereses de Uber. Falta de precisión a la geolocalización. Ahí tenemos un valor potencial brutal que podemos explotar y que nos convierte en una potencia diferencial frente al caso de Uber. Y es el de utilizar nuestra cartografía propia, nuestra cartografía precisa. ¿No es posible reservar vehículo para una hora concreta? Pues bien, nosotros no solo lo vamos a hacer, sino que además lo vamos a convertir en una de nuestras características diferenciales y es una de las características clave y más visuales de nuestra solución. ¿Solo utilitarios? No, mira, nosotros también vamos a conseguir coches de lujo. Y además, Uber no tiene vehículos para niños. Nosotros vamos a tener la posibilidad de contratar coches con sillitas para niños y además con una trazabilidad especial de la localización, que es la que por seguridad los acompañantes de esos niños, que habitualmente en estos países van a ser las mujeres, necesitan. Esta que estáis viendo es la estrategia de Karim para competir en el mercado de Oriente Medio contra Uber. Y fijaros que no se parece en nada a la estrategia que hemos visto antes. Lo que estáis viendo en batalla es una estrategia realmente diferencial, que ataca las debilidades de nuestro competidor y que de una manera ágil y eficiente nos va a permitir poner en práctica el modelo de negocio que hemos visto anteriormente, pero de una manera mucho más efectiva y de una manera mucho más difícil de copiar. Y esto es lo que quería compartir con vosotros en esta sección, dedicada a la estrategia y a los modelos de negocio. Espero que haya sido interesante y que os deis cuenta de que donde hay que poner el poco en la estrategia, porque no solo importa el modelo de negocio, es en nuestras competencias clave. Y en ese una, dos o no más de diez acciones, que son las que de manera diferencial me van a permitir luchar y competir contra los villanos que hay ahí fuera. ¡Gracias!